Gracias licenciada, estamos en directo desde el parque central de la ciudad de Catacamas cuando son las 7 y 32 minutos. Pues hoy han fortalecido, han recibido equipamiento logístico en el triaje de la ciudad de Catacamas. Estoy con el director ejecutivo de la asociación de salud municipal, Ocar Palacios. Hoy han recibido equipo y han fortalecido el triaje. Sí, el día de hoy fuimos a gestionar un equipo a la ciudad de Juticalpa, a Copeco afortunadamente nos apoyaron. Y estamos fortaleciendo el triaje porque va a funcionar 24, los 7 días de la semana, 24 horas. Y va a funcionar como una sala de estabilización. Lo mismo va a suceder en la sala de estabilización en el barrio Calona de Juticalpa. Sí, ahora, ¿qué equipo de logística llegó? Sí, fueron así como sillas de ruedas, camas hospitalarias, unos atriles y camillas y equipo para atender pacientes. Y mañana tendremos el oxígeno para ya comenzar a trabajar. Se habla de que ya los hospitales están colapsados, no tienen capacidad de atención y por eso ustedes están haciendo esta receta. Sí, hay una presión fuerte en los hospitales porque ya no aguantan, están al 130, 120 por ciento. Ya el hospital hermano Pedro no tiene más capacidad y lo mismo el hospital San Francisco. Entonces, una sala le vendría a ser de mucha ayuda. Ojalá podamos cumplir con todas las expectativas. ¿Esta sala que usted me habla va con todo el equipo, todo el equipamiento, hasta incluso oxígeno? Sí, va a oxígeno. Claro, tiene que llevar oxígeno porque van a haber pacientes ingresados. Que el hospital los saque porque ya están mejorando y ahí se van a terminar de estabilizar en la sala de estabilización. Y por eso van a abrir nuevos cupos en el hospital. Ojalá le va a hacer mucha ayuda. Yo quiero aprovechar para agradecerle al doctor Baraya Ares del hospital hermano Pedro que estaba apoyando. Lo mismo a la ministra Alba Consuelo Flores que nos ha volteado a ver a Olancho. Porque también nos apoya en la repartura de 17 tres en el departamento. Oscar Palacios es el gerente ejecutivo, director ejecutivo de la Asociación de Servicios Municipales en Catacamas, ASAMU. Compañero, junto a José Luis Maradiaga Paz, voy a retornar con ustedes totalmente vivo desde la ciudad de Catacamas.